A ver, ¿quién es el primero? ¿Quién hace Oli? Espera, espera, espera. Que alguien me aguante el poli. No me toquen el poli. Yo, nos vamos para Zaragoza. Yo. Túr Escate Energía 2, baby. Bueno, pues como sabéis, estamos aún grabando para nuestro primer vídeo de Escate Energía, Somos Energía. Y para nuestro segundo tour de grabación, para sacar clips a saco, hemos decidido ir para Zaragoza. Porque, de hecho, uno de los integrantes, Jorge, es de allí y nos va a enseñar todos los spots. Yo. 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 Bueno, pues primera parada, Skate Park de Zaragoza. La verdad es que hemos venido aquí de tour prácticamente sin avisar porque tenemos tanto trabajo para grabar para el vídeo que sale prácticamente un mes. que veníamos muy cara a la idea, pero hemos avisado ahora que estaríamos en el skatepark un rato calentando. Y vamos a ver si viene Peña o qué. No sé. A ver, tío. A ver, tío. A ver, tío. A ver. Pues tío, la última vez que estuve aquí en tus tierras me rompí el **** brazo, tío. Mirad. La verdad es que esto entorpece un poco los planes, no me lo esperaba. Pues si es que nos conocemos por eso. De hecho, sí. De verdad, igual. La primera palabra que nos cruzamos, Jorge y yo, fue en el skatepark. Yo tenía el brazo jodido. Y le dije, ¿qué te ha pasado, tío? De no ser por eso, igual nos conocemos, tío. Nada. Qué bueno. Ah, qué bonito. Bueno, pues bienvenido, gente. Otra vez al skatepark de Zaragoza, tío. Cuánto tiempo. Y el Jorge. ¿Dónde está el Jorge? ¿Dónde está mi tío? Jorge. Estamos en tu casa, tío. Hazte algo del first try, ¿no? Algún truquillo. Va, tío. No se va a ir por encima de eso. Del Cuba. No se me sale. Joder, que engorilao, ¿no, tío? Vale, a ver. First try. Oh. Oh, shit. Yeah. Joder. Merecido, tío. Joder. A muerte. Joder. De Torres. ¿Qué más? ¿Alguno más? ¿Qué más? First try. What the fuck? Yuuu. Ya. De tirón. Va, un flipar. Ya. Inaculada, tío. Oh, oh. El skatepark de Zaragoza ya lo pueden quitar, sabéis que opinas de lo que acaba de pasar. Ha quemado el park, loco. En un momento, en realidad, ha hecho dos líneas. Tío, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo? Oh, me encanta tu lente, tío. Que tú la dames de verdad, tío. No sé, ¿qué estás comiendo aquí? Manzanas. ¿Qué está pasando ya aquí, tío? En gorile, tío. Normalmente hay tanta peña, ¿o no? No, tío. Esto no pasa nunca. Esto parece un evento, tío. Parece una competencia. ¿Qué pasa algo, maño? No, tanto tiempo, tío. Sin verte por aquí, tío. Me estás comiendo una cosa. ¡Visca de energía, tío! Está un poco ya mordida. Bueno, déjala aquí para luego. Sí. ¿Qué es, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? O sea, tío, vuelve con todo el tiempo. Mira, lo que me gusta es una manzana con caramelo. ¿Con caramelo? Mucho mejor. ¿No querrás probar un palo y una manzana con caramelo? No, yo estoy muy freaky. Yo me como la lechuga sola, tío. Yo también el ajo. El ajo me lo como solo. El ajo. Yo hago ayunas y me como tres cajos de ajo. Super Saiyan ajo, me convierto, tío. El ajo, tu ajo. Jajaja Cue, tu ajo. Que no, tío! Tení el ajo de emoción lleno, tío, de cosas. Seguía la gobló. Dua, aquí flip, venga, que es mejor. No va, aquí flip. Corre, corre, que corta, corre. Llego. Dua a tres flips. Me tengo que ir ya. Corre, corre, no. Que no estás viendo. Dua a tres flips, corre, corre. Bueno, ya está ¿Y entonces qué tengo que hacer? Si he fallado No, si ha fallado, ¿qué pasa? Nada, te rapamos el pelo ¡Me lo piro! ¡Sí! ¡Oye! Oye, ¿qué opinas de los skaters, tío? Lo destruyen todo, tío Es lo peor, tío Es imposible pasar a su lado Siempre me molestan, hacen ruido, tío Que van por la carretera fatal Me parece fatal Criminales drogadictos Se los puede sacar de la esquina Tal cual, tío Qué hijos de p*** Ya, desmancha Ya se ve el spot, peña A ver, ¿quién es el primero que se hace Oli? ¿Quién es el primero? ¿Quieres trae o no? ¡Vamos, Oli! Como habéis visto, el primer spot es un gap de agua Y de torres le quiere dar Y para grabárselo bien Voy a hacer el gran sacrificio De meterme pa' adentro Aunque el agua no parece estar muy limpia Pero bueno De una, es sin pensártelo Espera, espera, espera Que alguien me aguante el móvil, tío Y no me toman el móvil ¿Está buena el agua o qué, bro? Perdón, a probarla ¿Está fría? No, está per... Buah, eso para recuperación de patinar De puta madre Ahora, me estoy dando un gustazo realmente, eh Eso sí, el agua está hecha una mierda, eh O sea, Jorge, si te lo haces First train, me meto en gallumbos Es que da miedo, da mal rollo, eh Realmente Vamos, esa es Buah, chaval ¡Qué héroe, chaval! ¿Cómo me lo has pillado, loco? ¿Habéis visto cómo se tira, tío? ¡Corre, píllalo, píllalo! Esas tablas no se cantó No, si pasase y quiera Veo, caballero Eso que ha dicho usted está muy feo, eh Para esas coñas, eh ¿Te ha molado, eh? Que se está bien aquí, Alex, ¿o no, tío? A gustísimo Joder Hemos entrado en plan de broma, tío Pero ahora no nos queremos salir, tío Esa es, qué buena, tío Ahí está, macho Ya Vamos Esa es ¿Por qué se ha pegado una batalla, tío? Tío, tío, ¿cómo ha ido? Estoy reventado, hermano Pero bueno Volveremos Es lo que pasa, sí Es parte del juego Es que, claro Este spot es muy c***o Porque tiene agua, tío La tabla Se te puede ir al agua muy, muy fácil Claro, cada vez que se cae el skate Hay que pillarlo Secarlo entero Y luego volverle a dar Y con la broma Se nos ha hecho una hecha aquí Claro, tío Pilla, pilla Pala, loco, tío Tío, donde voy me cuidan, eh, tío Muchas gracias Por el engolible Por todo, tío Aquí se cuida cada uno, tío Estamos muy hechos mierda Por lo tanto, creo que es imperativo Pasar por el foam roller de Jorge No lo he hecho en mi vida, eh O sea, creo que voy a sufrir Jorge, indícame De adelante, para atrás Ahí Sí Ahí En el gemelo lo mismo Pero solo de uno en uno, tío Estoy sudando, tío De aguantarme así Es que al día siguiente Va a ser perfecto Ahora ponte así Espera Ahora sube y baja Buah 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 Este helado, tío Horrible, eh Que revienta, tío ¿Vas a empezar a hacerlo más, o qué? Voy a comprar uno, creo Bueno, gente, pues Hemos estado patinando hoy Con una crew muy épica Totalmente hasta ahí Toda esta peña de aquí Y toda esta peña de aquí Bueno, alguna de la peña de aquí Y nada, ha sido muy divertido Y mañana más seguro, ¿no? Mañana más seguro Sí Tope No, 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 no Gracias por ver el video.